Entonces, cuéntanos tu opinión sobre el tema central de este cuento. ¿Se encamina de América Latina hacia una gestión de la uva neoliberal? ¿Qué opinas? No, pienso que primero hay que observar el hecho de que estamos viviendo una crisis de la civilización capitalista y que superar el neoliberalismo no significa superar el capitalismo. Es factible encontrar una forma de reorganización del sistema, de recomposición de los mecanismos de acumulación civil. Y eso me parece que es necesario verlo para entender que en algunos casos, porque estamos viviendo casos como el Ecuador, para ser más preciso, procesos de modernización del capitalismo, pero que no tienen nada que ver con socialismo de ningún tipo, ni con procesos realmente revolucionarios y también la forma de acumulación. Y esto, en más de una entrevista lo ha dicho el propio presidente de la República, que su interés no es afectar a los ricos y que en cuanto al mecanismo de acumulación se viene haciendo lo mismo que antes, pero bueno. Entonces, esa es una primera cosa. La segunda, en términos de los recursos hídricos y de algunas otras funciones del Estado, evidentemente hay cambios que son importantes que hay que tomarlos en cuenta para ver la forma de avanzar más allá y también para lograr que haya más equidad en el uso, en el aparto de los recursos y en la misma participación. Un elemento fundamental en ello tiene que ver sin duda con esta recuperación de la presencia del Estado en la gestión de los recursos hídricos. Una gestión que está dada además por principios como el derecho humano al agua, como el tema de la participación social para la gestión de las cuencas, que marca diferencias importantes y que hagan al mismo tiempo posibilidades nuevas, lo que puede ser el futuro de las aguas en América Latina, que sin embargo al mismo tiempo están amenazadas por las actividades extractivas y por la prioridad que esas actividades tienen como futuro económico regional. ¿Cuáles teorías son las contradicciones que hay en el modelo actual y cotidiano? Bueno, en el actual son muchas. Empezando por el hecho de que hay fuertes incumplimientos de la Constitución, que es una Constitución muy avanzada y en temas de recursos hídricos además ha sido calificada por algunos como una Constitución hecha de agua. Solo las últimas constituciones nuestras han mencionado la palabra agua, antes no se lo hacía, en la anterior ya hay avances, pero realmente en estas se plantean cosas extremadamente importantes. Sin embargo decía la contradicción que es con que no se cumple. Primero, no se ha cumplido la edición, la aprobación de la nueva ley de recursos hídricos que debió haber estado para 2009 según el mandato constitucional. No se ha cumplido, y esto para la gente es todavía más importante, con la revisión y redistribución de las aguas de liego y de los permisos o derechos de uso que debió haber estado para 2010 y seguimos sin que aquello se cumpla. No se ha cumplido tampoco con la creación de los fondos del agua y sobre todo el Fondo Nacional que permita la conservación de las fuentes, de los orígenes del agua con lo que debe ser. Pero la contradicción mayor está realmente en el impulso del extractivismo que está dando prioridad a la OIT. La constitución dice que hay un orden de pregación o de prioridad que empieza por el agua de consumo humano, sigue por el agua para la soberanía alimentaria, etc. y al final está la empresaria. Pero, por ejemplo, en la ley minera nueva, hecha después de la constitución, se dice que el Estado garantizará a las mineras o las mineras tendrán garantía de todas las servidumbres, leyendo se entiende el agua lo que significa que le están dando prioridad por encima incluso del consumo humano y de la soberanía alimentaria. Esas son parte de las contradicciones visibles, más directamente y tal vez más graves. Además de eso hay elementos de debate que se presentan como contradicciones en otro plano. Por ejemplo, cómo entender la autoridad única, que para el gobierno esencialmente es la autoridad a través del Ministerio Rector de los Recursos, para los movimientos indígenas debería estar dada en un consejo plurinacional de las armas. Como este punto hay un número muy importante de aspectos que están en debate en torno a la nueva ley y que pueden convertirse en realidad en momentos de contradicciones serias, provocaron ya un levantamiento indígena hace unos años atrás y siguen, digamos, siendo temas candentes en la elaboración de eso. ¿Tú consideras que Ecuador tiene una posición importante en el contexto latinoamericano respecto a la gestión del agua o a las discusiones que se están llevando sobre el agua? A diferencia de lo que hablábamos a nivel internacional, la política del Ecuador creo que tiene algunos elementos muy positivos. Es una política convocante y participante de los mecanismos de unidad regional priorizando a la América del Sur y a la América Latina. Es una política que ha entrado incluso en contradicciones con potencias imperialistas, etc. Y creo que eso ha hecho que en el contexto internacional y regional Ecuador tenga en este momento una voz escuchada de importancia. Que hacia afuera generalmente se basa en los principios y en los mandatos constitucionales, con lo cual creo que la influencia puede ser positiva, que puede contribuir a que distintos movimientos y procesos que se están dando en la región pues tengan la experiencia ecuatoriana como un alimento adicional para que en conjunto, como región, avancemos a cambios en todo. Y bueno, regresando al tema nacional, sí vemos que hay muchas contradicciones, pero digamos, lo positivo no se queda solo en la Constitución. ¿O sí? ¿O sea, lo positivo de lo que se ha dicho? Depende de lo que hablemos. El primer periodo de la presidencia de Correa, antes de la Constitución, cuando estaba junto al conjunto del movimiento social y de los partidos de izquierda, se hicieron cambios muy importantes en educación, salud, etc. Mucho de eso se completó en la Constitución que refleja las banderas de lucha de 30 años de enfrentamiento contra el neoliberalismo. Pero ese ritmo, digamos, de cambios importantes va bajando. Un aspecto realmente importante, por ejemplo, es la reducción del pago de la deuda externa que ha significado tener recursos importantes para el área social y que ha significado también mega obras, empresas, algunas obras de carácter hídrico y también de electricidad con base hídrica. Lo cual, sin duda, es útil para el Ecuador. Otro aspecto tiene que ver con bonos a la gente que vive en pobreza que ha ayudado no solo a que mejoren sus condiciones, sino incluso a reducir los impuestos de pobreza en el país, lo que evidentemente tiene un plazo positivo. Eso contrasta, por ejemplo, con el hecho de que el cambio para la producción agrícola y toda el área de agricultura, el presupuesto del Estado, solo el 1% destina para ese tipo de actividades. Entonces, teniendo la mayor parte de la pobreza en el sector rural y siendo necesaria la producción agrícola para la soberanía, e incluso reduciendo el concepto para la seguridad alimentaria, por supuesto que estás garantizando aquello y estás dándole más peso a las actividades extractivas o a la agricultura de contrato, a la agricultura, al agro-business, dado en distintas producciones de carácter intensivo y no sé. De modo que medir los aspectos positivos y negativos resulta obligatorio, pero tampoco es una tarea fácil. Tampoco es una tarea fácil. Sin embargo, la gente siente que su situación ha mejorado y eso hace que haya una mayoría de la población que mantiene un pleno respaldo al gobierno. Ese es un hecho objetivo, más allá de las posiciones que cualquiera puede tener. Pues yo creo que es todo. Muchas gracias. Gracias a ti.